Con la participación de las máximas autoridades políticas, gubernamentales y del INDEP, atletas y sus familiares, se efectuó en Cienfuegos la gala de premiación a los mejores atletas y deportes de 2021. El reconocimiento de deatro lleno a los deportistas, entrenadores, hábitos, profesores y personal de apoyo que en un año de tantas limitaciones pusieron en alto el movimiento deportivo antiguiano en eventos nacionales y la arena internacional, motiva a los agasajados y los compromete a seguir aportando lo mejor en 2023. Esto significa mucho para mí, me da la energía para seguir dando lo mejor de mí, saliendo adelante en todas las competencias y ahora que estoy acá en el mismo Cienfuegos, no es que me sienta más Cienfueguero, sino que estoy más cerca de lo que es la capital provincial y nada, ha sido un honor estar entre los mejores atletas de la provincia por segundo año consecutivo. Es un honor participar en la gala de los premiados, nada, el que voy a seguir adelante en las competencias para salir en todos los años consecutivos en las premiaciones. Bueno, es buen y gratificante este reconocimiento que nos hace el INDER y bueno, la cliffing también forma parte a todos los atletas destacados aquí de la provincia. Por el segundo año consecutivo, esta gala de premiación se efectúa en un contexto en que muchos de los premiados no pudieron participar por estar en compromisos deportivos. No obstante, sus representantes, dígase padres, esposas, hermanos u otros, recibieron el reconocimiento social y en el territorio se trabaja para que en la gala de premiación del 2023 se realice el fin de año, pues la jornada que inicia debe estar llena de actuaciones relevantes de Cienfuegos en juegos multideportivos. Deportivos, Primitivo González, Notizurro.